Un programa de fútbol hecho con pasión, para cerrar la noche con mucha emoción. José Pablo Vega con invitados y panelistas comenzarán. El programa quedará siempre mucho que hablar. Fútbol sin censura, donde tienes espacio para opinar. Fútbol sin censura, tu programa de fútbol por radio actual. Fútbol sin censura, donde quedes callado tienes que hablar. Fútbol sin censura, fútbol sin censura. Fútbol sin censura, el programa donde usted es un panelista más. Fútbol sin censura, polémica, discusión, análisis y pasión. Fútbol sin censura, bajo la dirección y conducción de José Pablo Vega, acompañado de panelistas e invitados especiales. Ya comienza Fútbol sin censura. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Fútbol sin censura? Estamos acá una noche más. Ya bueno, se nos va acabando la semana. Ya estamos a jueves 5 de agosto del 2021. Pero con las mismas ganas y con el mismo entusiasmo para todos los días darle y brindarle toda la información. Que ustedes de aquí vengan, se diviertan con nosotros. Basile un rato, se desestrese. Es como dice la canción, ¿verdad? Es su programa de fútbol de la noche. Y pues bueno, ojalá que estén por ahí siempre presentes. Como por ejemplo Andrés Abarca que nos dice por acá. Eso más es buena nota. Muchísimas gracias Andrés. Y a todos los que nos siguen constantemente. Los que están siempre presentes con nosotros. Muchísimas gracias. Arrancamos de una vez. Bueno, también ya tenemos mucho comentario. Saludos. Dice buenas. Saludos Silvia Meléndez. Saludos Silvia. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Agradecemos también a todos los que comparten siempre la transmisión. Y de verdad todo el apoyo porque ya vamos creciendo muchísimo. Y aquí ya les voy a traer a mis colegas panelistas. Pero vamos creciendo demasiado. Ya alrededor de hecho más de 10.000 seguidores. 10.000 seguidores en Facebook. También más de 9.000 en Facebook. También 9.000 me gusta. O sea, todo esto va creciendo constantemente. No para. Y agradecemos de verdad todo el apoyo. Que sin ustedes no podríamos, no lo tendríamos realmente. No podríamos salir adelante como lo hemos hecho por acá. Dice grande Chris, grande Jose, dice Marlon. Acá viendo el programa, Ronald Arce. Buenas noches compañeros. Dice Andrew. Buenas noches compañero. Y a todos los que nos están siguiendo desde distintas partes de Costa Rica. Sin más, paso a saludar a los panelistas de hoy. Primeramente, hoy arrancamos con el más jovencito. Con el chamaco de Fútbol Sin Censura. ¿Cómo estás Chris? Un gusto saludarte hoy. Y vamos a hablar de muchísimo. Yo sé que vos tenés muchísimo que decir del primer tema. Que es, sí, se fue Messi del Fútbol Club Barcelona. No sabíamos nada hasta que el Fútbol Club Barcelona ya lo confirmó. Nadie se lo creía. Chris, ¿cómo estás? Y ya vamos con ese tema. Bien, bien, bien. Bueno, más o menos bien ahí por ese tema. Pero con ganas siempre aquí de estar en el programa hablando y paneleando con los demás. Aquí, bueno, decirles una buena noche a todos, a mi compañero José y a mi compañero también. Vamos hoy a hacer bastante temas. Un tema bastante picante, uno más que otro. Pero bastante de qué hablar hoy. Ojalá no eche y nos dé para hablar lo máximo que podamos. Y bueno, con ganas de estar aquí otra vez. Ah, igual si hay o no hay, siempre vamos a encontrar de qué hablar, Chris. Vos sabés, entonces eso no hay problema alguno realmente. Vamos a saludar a Manuel. Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. De verdad, un gusto tenerte por acá. Ayer estuvo bastante bonito el ambiente, ¿verdad? De acá. Y pues bueno, también hoy esperamos que esté de la misma manera. Y de nuevo la bienvenida a vos. Muchísimas gracias, amigos. Muy contento de estar nuevamente hoy por acá. Y ahora sí, viendo a José, a Christopher, un abrazo inmenso. Creo que el fútbol da para ser amigos y no para ser enemigos. Eso es lo más importante. Y vienen temas bastante bonitos ahora que vamos a comentar. Polémicos, porque todos tienen su forma de pensar. Y cada uno va a pelear por su decisión. Definitivamente, como ayer. Bueno, y todos los días realmente. Vos te venís incorporando, Manuel. Pero sí, definitivamente acá todos tenemos nuestra opinión. Todos tenemos algo que decir. Y de eso se trata. Realmente de eso se trata. Todo este tema de fútbol sin censura. No tenemos censura. No censuramos a nadie. Los panelistas también están por ahí. Viéndonos, comentando. Entonces, ojalá que todos sigan comentando. Sigan escuchándonos y sigan todo lo que tenemos para ustedes. Porque, o sea, en cuanto a contenido y programación. Vienen cosas grandísimas, ¿verdad? De ayer lo decía nuestro director y conductor, José Pablo Vega. Viene muy importante. Muy probablemente, menos de lo que canta un gallo. Podremos ver fútbol sin censura TV. Estamos trabajando fuerte en eso. Para traerles a ustedes todo ese contenido. Sin más, vamos arrancando. De una vez también saludar por acá de nuevo a Marlon. Sara te dice Messi va para Heredia. Y también dice grande mano. Por acá también nuestro director, José Pablo. Dice saludos compañeros. Un saludo, José Pablo. Se sabe que aquí también es bienvenido siempre. Y puede comentar siempre que usted así lo desee. Sin más, arrancamos con la noticia del día. Porque la noticia del día, lamentablemente. No lamentablemente. Bueno, sí, lamentablemente para unos, para otros. Creo que les da igual. Pero se da la salida de Lionel Messi. Del FC Barcelona. Algo que parecía lejano. Manu y Cris. Algo que parecía que no se iba a dar nunca. Creo que el Barcelona estuvo trabajando bastante. Bastante en que se quedara. Se quedara con los catalanes. Sin embargo, no se da. Al final no se da. Ya vamos a explicar más o menos por qué se da. Es un tema bastante complejo. Un tema económico. Un tema de marketing también. Que se tuvo que valorar en España. En la Liga Española. Pero no. Al final no se llega a un... Bueno, ni siquiera a un acuerdo. Porque acuerdo había. El problema fue que los números no daban. Cris, entonces yo sé que vos tenés muchas ganas de hablar de este tema. Vos sos muy del Barça. Vos sos muy de Lionel Messi. Entonces te escuchamos. Los micrófonos de Fútbol Sin Censura son tuyos. Bueno, sí. Bueno, hoy Messi a las 11 de aquí de Costa Rica ya ha anunciado en la página de Twitter del Barcelona. Que ya Messi no está mal ligado con el Barça. Un tema que bueno, a los barcelonistas les duele mucho. A los especiales que son pero envenenados. Porque Messi es un jugador que bueno, todo el mundo lo sabe. Esa historia del Barça. Messi es el Barça. Todo el mundo lo sabe. Todos los aficionados podrían en nombre de Messi. En la noche, en la mañana. O sea, es algo que el barcelonismo lo tiene presente. Messi es el máximo víbolo. No hay ninguno como él. Y ninguno se le acerca. Y sí, bueno, hoy se despide el Barça. Con un video también de unos 7 minutos y medio. Futbolistas, bueno, Puyol. Que le escribe que un duro día para el barcelonismo. Pero que le deseaba la mayor suerte. Y yo como aficionado también le deseo la mayor suerte. Sea donde sea que vaya. Porque usted que Messi y donde vaya va a ser igual un fenómeno. Y bueno, el acuerdo se da. Messi llega a un acuerdo en realidad con la Porta. Bajándose el sueldo un 50%. Al igual que creo que tres jugadores más del Barça. Que solo me hace un nombre. Que se que es Sergio Roberto. Que cobraba como entre 12 millones. Y ahora se bajó a 6. Y ya Messi, bueno, no vuelve de todas formas. Y es un problema económico. Porque en la Liga, en la Liga de Santander. El presidente Esteban ya lo sabe. Que bueno, tienen como un presupuesto para cada equipo. O más o menos así se manejan. Y bueno, el Barça ese presupuesto se lo pasa. O sea, porque traen jugadores como el Kun Agüero. Que es un jugador que cobra muy caro. El Memphis Depay, otro jugador que cobra bastante. Traen la corporación de Emerson. Que si bien esos jugadores no costaron dinero. Porque vienen gratis el salario de ahí. No es tan poco pagable como aquí un jugador. Que se le paga ahí, digamos, poco. Pero es que ahí ya son más... Es que, Cris, estamos hablando de los mejores jugadores a nivel mundial. Y ya con solo decir Messi, ¿verdad? Ya sabemos de qué estamos hablando. O sea, esa es la situación. Lo que pasa... Y más o menos, ¿verdad? Porque, por supuesto, para nosotros es un poco complicado. En virtud de que no estamos allá. Pero lo que hemos escuchado de medios internacionales. De medios españoles. Es que por un tema de... De un tema salarial. Digamos, los equipos pueden llegar hasta cierto nivel. El Barcelona... Exactamente. Excelente, hermano. Por un tema de tope salarial. Pueden llegar hasta ahí. El Barcelona ya se estaba pasando. Estaban buscando con la salida de jugadores. Con la reducción de salarios. Llegar al mínimo. Para poder inscribir a Messi. Porque el tema es que no pudieron inscribir a Messi. Todo estaba arreglado. Ya era nada más para que Messi y su padre, Jorge Messi. Estamparan la firma y listo. El problema es que no se logra llegar al tope salarial. ¿Verdad? No logran llegar al mínimo. Y pues de ahí en adelante no hay nada más que hacer. Creo que la gente se equivoca en España. A la hora de criticar a Tebas. A la hora de criticar a la liga española. Pero es que no es culpa de ellos. Simplemente las reglas están ahí. Están para cumplirlas. Es igual que como que acá. Se vengan a tratar de quebrantar reglas que no deberían ser así. Y los salarios ahí están. Manu, yo no te veo muy convencido. Pero es que los salarios están. Se sabe que Messi gana mucho por encima de muchísimos otros. Nada más rápidamente. Porque se nos acaba de unir nuestro compañero desde Honduras. Pedro, Pedro Suazo. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto saludarte. Ya te doy la palabra, Manu. ¿Cómo vas, Pedro? Buenas noches, amigos. Bueno, un placer estar con ustedes. Hoy jueves 5 de agosto. Y bueno, aquí pues estrenándonos acá en Fútbol Sin Censura. Excelente, Pedro. Y tenemos mucho de qué hablar, ¿verdad? De ahí estamos hablando ahorita del tema de Lionel Messi, ¿verdad? Que eso es tema para todos. Es tema para todo el mundo. O sea, yo no sé. Le veo la cara, Pedro, como de que también como que le va como que al Barça, ¿verdad? Y a Messi, me parece. Pero ahí ahorita nos va a comentar. Manu, vos si vas a intervenir en el tema Messi con respecto a las decisiones de la Liga Española. Vamos a ver. El tema de la Liga Española no es una decisión solo de ellos. Entonces, está incluido la Superliga, que el Barça, el Real Madrid se metieron en esa torta sin pensar las consecuencias que venían. El tema es que todavía el Real Madrid pudo acuerpar su economía. El Barça no tenía cómo acuerpar esa economía. Claro. Y se le acabaron, como han dicho varios colegas que he escuchado, se le acabó el presupuesto al Barcelona. La Porta llegó, voy a hacer milagros. Y cuando llegó, le dijo, ah, no, aquí no puedo hacer milagros. Se echó el como de güero para poder firmar a Messi, porque era una de las condiciones de Messi. Claro. Le traigo el como de güero. Aquí lo tiene, aquí tiene a su hermano del alma, firme. Y ahora se le cayó todo. Al Barça se le cayó todo, porque dentro del presupuesto que tenía la Liga Española, y pedir ese préstamo que estábamos hablando, aparte, y que todo estaba bien. Sí, pero ahora llegó la Liga, la Liga le dijo, bueno Barça, ¿cómo está la vara? Porque usted va a entrar a la Superliga. ¿Y cómo hace usted para entrar a la Superliga si no tiene la plata? ¿Va a contratar a Messi? ¿Y los préstamos y todo? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo va a pagar? 1.300 millones de euros en deuda. O sea, es que es muchísimo, realmente es muchísimo. Nada más, Manu, para que nuestro compañero Pedro tenga su primera intervención por acá, porque está debutando con nosotros también, y le damos la más cordial de las bienvenidas nuevamente. Pedro, en torno al, porque vos también sos un hombre de fútbol, ya lo hemos notado, en torno a todo esto de Messi, se va, era algo que no se esperaba, era algo que, vea, ni los que somos merengues nos esperábamos, y tampoco queríamos. Porque yo creo que al merengue le gustaba más, cuando Messi estaba en la cancha, poder ganarle al Barcelona. Ahora ya no se va a poder. No sé, ¿cuál es tu opinión general, Pedro, en torno a toda esta situación? Bueno, para hacerte sincero, yo soy Barça, sí, pero yo miraba... Tengo buen ojo, tengo buen ojo. Sí, pero yo miraba que desde la llegada de Koeman, las cosas no estaban bien. Y ese burofax dio el pie que algo iba a suceder. Entonces, ahí que Messi se iba, que al final no se fue, porque le acaban algunos meses de contrato. Pero yo digo, Messi va a acabar sus meses de contrato y no va a renovar. Va a decir que sí, que no sé qué, que ahorita no me llamen, estoy en la Copa América. Y después se va a ver la manera de cómo desligarse del club. Y eso pasó hoy. Me tomó de sorpresa, pero no me extrañaba porque ya esto ya estaba previo a que iba a suceder. Sí, ya estaba visto. De hecho, decís algo muy importante y muy interesante. De verdad, él estaba en la Copa América y no quería saber nada. Y el tema ahí también pasa porque Jorge Messi, que es su representante y es su padre, él no podía intervenir. Porque hasta donde los medios españoles también señalan, Jorge Messi habla cuando Messi le da el espacio, cuando Messi le da el chance. Sin embargo, él no pudo intervenir, no podía tomar ninguna decisión. Entonces, decís eso y es muy importante y llama la atención. Nada más, vamos a revisar unos mensajitos por acá. Dice, por acá, golpea duro, golpe duro para Ronald Arce, que es uno de nuestros seguidores. Dice Marlon Zárate, la salida de Messi. Sí, es que hay mucho aficionado a Lionel Messi, ¿verdad? Por lo que ha demostrado. Ojo, yo seré del Madrid, pero hay que aplaudirle a un jugador cuando es un buen jugador. Y vuelvo y reitero, porque antes de arrancar le decía yo a Chris y a Manu. No puedo decir, porque los mejores del mundo ahorita, como siempre lo han sido Messi y Ronaldo, yo nunca diré que uno es mejor que el otro. Algunos dirán que Messi es mejor, otros que Cristiano, yo no puedo decirlo. Yo los disfruto, honestamente. Y no me acomodo, porque ahorita seguro aparece alguien que dice que me acomodo ahí en los comentarios, pero yo no me acomodo, es que es simple. Para mí son los mejores y punto. Uno es bueno en una cosa y el otro en otra. Que uno tiene un balón de oro más que el otro. Eso, son premios individuales y para mí no determinan lo bueno de un jugador. Yo prefiero disfrutarlos. Dice Silvia Meléndez, no soy del Barça, la pulga no me gusta. Pero es la pulga y más que sorprendida, jamás pensé que no firmaría. Creí que se retiraba con el Barça. A ver dónde jugará. Y justamente nos lleva a, por acá, dice nuestro colega y compañero, Álvaro Rodríguez. Según el chiringuito, Messi está cerca del PSG. ¿Será compañero de Navas? Yo creo que eso es casi que inminente. O sea, no le pondría ningún pero, Cris. Bueno, de hecho, hablando del tema del PSG, Neymar sube una foto a Instagram. Correcto. Están Messi, argentino, todo el mundo lo sabe. Neymar, París. Paredes, Argentina. Di María, Argentina. Los dos del París junto con Neymar. Y luego aparece uno más que es Berratti. O sea, cuatro del PSG con Messi. O sea, ya eso es un indicio. O sea, ya todo el mundo creo que ya lo ha hecho porque la duda era entre el PSG o el Manchester City. Sí. Pero hoy también se da que Jack Grealish, de verdad, son vidas firmas por el City por 117 millones. Entonces, si viene el Barça, o sea, si viene el City, no va a pagar por Messi ninguna cantidad. Va a llegar gratis, solo es el sueldo. Igual es mucho porque Messi no va a cobrar cualquier cosita, ¿verdad? Entonces, ya eso, también la pelea entre esos dos porque se daba más, yo creo, en mi opinión, más City también por Guardiola. Sí. Pero era City, City, París y ya con esa contratación ya se baja el barco y ya el París creo yo que ya está. Pero aún, si no, un 80, un 90% seguro yo de que va a firmar con el conjunto parisino que va a tener un equipado que yo no creo que se enfrente contra el Barça jamás. Jamás, jamás. Sí, no, no, está complicado y yo creo que sí, ya con solo lo que me dijiste y lo que ya, bueno, muchos sabíamos también el tema de Jack Grealish, o sea, que llega al Manchester City por esa cantidad, 117 millones de euros, es demasiado, o sea. Y con el 10. Exactamente, ya lo tenían visto y no veían posible la llegada de Messi en virtud también de que el PSG tiene mucho dinero, ¿verdad, Manu? Sí, sí, lo que pasa es que lo que estábamos hablando a trasfondo, también hay que ver a cuántos jugadores va a tener que sacar el PSG para contratar a Messi. Con uno, yo creo que con uno que se vaya, ya sabemos cuál es el nombre, Kylian Mbappé, con que se vaya para el Madrid, listo, y bienvenido Kylian. Y yo por ahí, a pesar de que soy admirador de Keylor Navas, quiero verlo crecer más y aunque lo critiquemos porque no viene a la selección, y quiero verlo ganar esa región con el PSG, creo que Keylor es el otro que se va para afuera del PSG, con la entrada de Donnarumma y con la contratación de Messi. Necesita que ser en el PSG. Yo no sé si se irá, yo no sé si se irá, más bien, qué bonito que tenemos a alguien, un hondureño por acá como Pedro, que está fuera de nuestras fronteras, que no sabe, digamos, porque nosotros tenemos ese patriotismo, digamoslo así entre comillas, de que queremos siempre ver a Keylor triunfar. Pedro, vos qué opinás en torno a ese tema de Keylor, se quedará, podrá jugar con Messi, porque casi que todos damos por un hecho que va a llegar al PSG. Vos lo ves a Keylor Navas saliendo del PSG ahora que está Donnarumma, que llegó y justamente hoy, llegó y saludó a Keylor, saludó a toda la planilla. No, creo que Keylor para mí continúa en el PSG, lo que pasa con Keylor y lo que pasa también con los jugadores hondureños es la parte que el pasaporte pesa, es decir, a nosotros nos miran como un solo país, como a Centroamérica. Entonces, Keylor tuvo ese problema cuando llega al Madrid, se encuentra Casillas, pelea la titularidad, le gana la titularidad a Casillas, Casillas se va para el Porto y después le traen el otro portero, que es el portero titular del Madrid. Va para el PSG, hace buenas temporadas, inclusive queda su campeón de la Champions League y ahorita le meten a Donnarumma, pero no creo, creo que el PSG está armando un equipo que va a meter miedo ahorita a Europa. Exactamente, ese es el tema, porque yo creo que, o sea, ok, lleva a Donnarumma, sabemos que eventualmente por la edad Donnarumma va a ser titular, pero no, es como por ejemplo igual en el mercado nacional y obviamente guardando las distancias, pero es que quedarse solo con un portero de la calidad y clase como lo son Navas y Donnarumma, siento que quedarse solo con uno es muy arriesgado, porque de verdad se te lesiona uno y a quién vas a poner, a Sergio Rico, o sea, con todo el debido respeto que merece Sergio Rico, no tiene la calidad que tienen un Keylor Navas ni un Donnarumma, entonces creo que puede manejarlo, además de que Pochettino no es tonto, o sea, él tiene cabeza, es un chavalo que de verdad piensa mucho las cosas, es muy estratega y no sé si se la jugará ahora, tampoco depende de él, ¿verdad? Correcto. Depende también de la gerencia deportiva del PSG, entre otras cosas, pero si fuera por él, yo creo que él sí pediría que se quede. Para no alargar mucho el tema de Messi, ¿verdad? Queda para montones, pero para montones, nada más hablando ya de la salida de Messi como tal, ¿cómo ven ustedes compañeros? Y arranco con Manu el tema de que cuatro horas, poco menos después de que se anuncia que ya sale del Barcelona, se habla en medios internacionales y tan importantes como el Chiringuito, por ejemplo, que Lionel Messi, bueno, Jorge Messi en este caso, ¿verdad? Que es su padre y representante, estaría negociando con el PSG, o sea, es como por ejemplo, acá se dio un caso similar, ojo, guardando las distancias, cuando estaba Johan Venegas, por ejemplo, entrenando con la Liga Deportiva Alajuelense, y terminan el Zapriza al mediodía del día siguiente, o sea, fue algo que a todos nos voló la cabeza. Manu, ¿vos qué opinas de esta situación? Se va, o sea, cuatro horas prácticamente y ya está negociando. Muy simple, muy sencillo, o sea, cuando están en la Copa América y Messi se queda sin equipo, porque es así, se queda sin equipo, ya el papá de Messi ya estaba negociando con otros clubes porque sabía cuál era la posibilidad que existía de que no le pudieran dar lo que quería Messi, simple, y empezó, y eso no viene desde ahora, eso viene desde hace un año atrás, cuando se hablaba ya la salida de Messi. Pero, Manu, no es feo, o sea, no es feo ese tema de que... Es que vamos a ver. Ojo, para el barcelonismo, Messi es una persona como usted, como yo, que va a buscar dónde trabajar y dónde mejor le dé la sombra. Te cambio la pregunta. Ajá. José, en esos momentos estamos en fútbol sin censura. Correcto. Y llega de Honduras, llega Pedro Suazo, el compañero nuevo. Buscando la titular. Y te dice, no, no, y te dice, José, te tengo la mejor opción en estos momentos aquí en Honduras. Te voy a dar un programa con todo y te vamos a pagar X cantidad. ¿Qué hace usted, José? ¿Qué hace usted? Sí, estamos de acuerdo, o sea, ahí no hay nada que decir. Bueno, yo estoy de acuerdo con vos, vamos a ver. Creo que... El amor que le puede tener Messi al Barça, sí, no se le niega. Ajá. No se le niega. Y volvemos al mismo ejemplo que pusiste de Cachetón. El amor que le tenía Cachetón a la liga, nadie se lo niega. Pero llegó Zapriza y le dijo, oye, papito, nosotros estamos en la palestra en estos momentos a nivel de con Cacá. Ahora podemos hablar del Cachetón, perdona, Manu, porque tenemos aquí un colega aquí abajo mío, ¿verdad? Que puede tener información en torno al tema del Cachetón, ¿verdad? Porque en Honduras se habla de eso. Pero ya vamos a hablar de eso. Termina ahí, Manu. No, no, es eso, o sea, es muy simple. Está, digamos, ahorita Zapriza, en ese momento, Zapriza estaba en la palestra de la CONCACAF. La liga no. Y le dijo, oye, Manu, usted tiene dos opciones. Firma para el equipo de sus amores o firma para nosotros que lo podemos vender. O se va a proyectar porque la liga no va a jugar con Cachampo. Nosotros sí. Y eso fue lo que hizo Cachetón. O sea, no hay nada que criticar. Igual es Messi. Ahorita dice Messi. Bueno, y si me quedo en el Barça, no me voy a pagar lo mismo. Esa es otra. Hablando de decir, que Messi diga, ¿verdad? Messi no ha salido a decir nada. Ojo, y con lo del tema de la despedida que le hizo, bueno, despedida en el videíto de 7 minutos. Famoso video que, por cierto, ya lo, no sé si lo habíamos comentado, lo comentamos fuera de micrófonos. Ese video estaba destinado a celebrar que se quedaba en el Barcelona. Ahora lo reciclan, básicamente, acomodan un poco ahí la edición. Chao, Messi. Entonces, en verdad, creo que por ahí. Messi habló, Messi habló hace dos meses. Y se marchó. O sea, se va Messi, y se marchó, y bueno, creo que ahí está, ¿verdad? No hay marcha atrás, pero lo que te digo es, creo que al barcelonismo sí lo golpea. Lo golpea bastante el barcelonismo. Mucho, mucho. Y por eso quería pasar ahora sí, por acá, abajito, con Cris. Cris, vos que sos catalán, y ahora nos decían fuera de micrófonos. Y por dicha, bueno, acá, de verdad, somos sin censura porque nos lanzamos así. O sea, Cris es catalán y dice hasta un poquito más que a la liga que apoya acá, ¿verdad? La liga deportiva lajuelense. Lo cual, bueno, es impresionante porque, por lo general, siempre nos vamos por el equipo de los amores aquí en el país. Cris, cómo golpea de verdad esto. Y el hecho de que ya esté también buscando equipo. Yo sé que tiene que trabajar, pero es que a Messi no le van a sobrar equipos. Y ahí, yo le voy a ser muy sincero. Yo estaba en clases, o sea, viendo las noticias, y me hice un ejemplo a mí. Cris, oye, diga presente. Yo estaba frente a la culpa así, sin saber qué decir porque no me lo creía. Yo se lo juro que pensé que era el día de los inocentes o algo así. Porque creí que era broma. Pensé que hasta la cuenta era una verificada y que se inventaron, seguro. Pero ya después ya vi todo. Ya y Messi tiene que buscar equipo. Pues yo, ya le dije yo, como full barcelonista, yo a Messi no le puedo negar nada, ni le puedo decirme nada. Jamás nadie le puede decir eso de ningún jugador. Ni alguien que no sea del Barça no puede. Tiene que ser un equipo. Yo creo que encima el París es un buen equipo. Tiene a Neymar que lo va a respaldar. Tiene a Neymar, a Paredes. Jugotes que los conoce muy bien. Yo creo que sí le va a sentar bien que lleva el París. Y bueno, como última cosa, voy a decir lo que ganó Messi con el Barça. Que bueno, fueron 10 ligas españolas, 8 copas españolas, copas de Rey 6, 4 Champions de 5. Porque ya vemos que la primera que ganó el Barça fue con el gol de Koeman. Tres supercopas de Europa. Y tres mujeres de clubes con un total de 34 títulos de 38 que tienen. Un palmarés bastante alto. 17 temporadas en el Barça. 6 balones de oro, 6 botas de oro. Se dice por sí solo. Y bueno, creo que el barcelonismo... Hay gente que cree que va a renovar. Yo no creo que va a renovar. Yo no creo que va a renovar, Messi. No creo. Yo sí soy un poco más realista que alguna gente que lo ve que va a renovar. Yo sí creo que de todo no. Aparte por la inscripción que ya es muy poco tiempo. Y porque ya hay mucha gente también. Pero ya... Yo le digo ya, chao. Yo ya sé que se fue. Yo ya... Lo tengo que asumir como en su momento el Madrid con Cristiano. Y desearle a ver en qué equipo jugará. Porque si se va al París, yo creo que campeón de Champions lo va a ser con ese equipo. Si ya el París no queda campeón con ese equipo, ya yo me voy. Me voy de mi casa. Si el primero que se hace, yo cojo y me voy. Cris, Cris, es que el que lleva a Messi va montado. O sea, digámoslo en buen tico, ¿verdad? El que lleva a Messi va montado. O sea, ya va ganando 1-0. José, es como el equipo barrio que junta a los dos amigos buenos. Ahí ya Messi y Neymar. Pero es que encima hay un tercero. A vos te pasó, ¿verdad? Vos no eras el bueno, entonces. No, me tengo... Bueno, vamos avanzando. A ver. Ya, ya de verdad, Messi. Chao, de verdad, Messi. Y se marchó. No hay más allá. Ya Messi acabó una etapa. Creo que algunos, inclusive, bueno, mi papá fue uno. Que él ya lo veía venir y lo ve así. Como que realmente ya tenía que terminar una etapa también. Creo que, vamos a ver. Para mí, hasta para el jugador es sano, eventualmente. Es sano que ya busque un nuevo rumbo que cambie, tal vez. Porque lo pasan comparando con el tema de Cristiano. Que Cristiano jugó en la liga portuguesa, en la liga inglesa, en la liga española. Triunfó en todo lado. Tal vez, de verdad, triunfando con el PSG. Sea otra cosa y ya se acabe también este tipo de comparación. Que yo insisto, ¿para qué seguir comparando? No comparemos. Disfruten. Es que lo que pasa, digamos, cuando uno compara a Messi, a Cristiano, hay gente que lo compara mal. Vamos a ver, son dos fútbol diferentes. Uno es de fuerza y otro es de dribbling. Que es Messi. Messi, gambeta. Messi está afuera con la gambeta. Esa bola no se le quita del pie. Cristiano es de fuerza y de resistencia. Es muy diferente. Pero sí te vas a ser sincero. Y tal vez le va a quedar mal a Cristiano. Oiga, yo nunca vi a Messi echarse un equipo al hombro. A Cristiano sí lo vi. Estando en la Eurocopa, como banca, y dirigiendo de su equipo desde la banca. Es todo un tema. A Messi. Es todo un tema eso. Y yo creo que sí. Vamos a ver, me voy por un lado por ahí. A veces. Pero es que no era constante. Pedro, no sé si vos me apoyas en esto o no. A veces Messi sí lograba echarse el equipo al hombro. Pero es que no era siempre. Es que Cristiano en el Madrid, de verdad, cuando había que remontar, vos lo veías. Iba y hacía tres goles como contra el Wolfsburgo, ¿verdad? O sea, que todo el mundo en el Madrid dijo, no, ya, nos fuimos de Champions. Pum, tome, tres, adiós. Entonces, no sé vos, Pedro, si vos lo ves así. Yo creo que ambos, es que tienen lo suyo. No puedo, de verdad, yo no puedo criticar a ninguno de los dos. Son los mejores de la historia. No, no. Para mí. Por lo que han hecho. Cada quien con su fútbol. Sí. Cada quien con su fútbol. Pedro, no sé vos. Porque a Messi nadie le quitaba. ¿Por dónde te vas? Yo opino igual que, por ejemplo, en Messi es más de dribbling, que no se le va la pelota del pie. Y para mí, Cristiano, además de ser fuerte, es veloz. También es que es resistente. Y de echarse el equipo al hombro, aquí hay que parar en algo. Para echarse un equipo al hombro, tú tienes que tener dos o tres compañeros más que hagan una labor diferente. Por ejemplo, en la parte defensiva, tienes que tener esa parte que te cubre. Por ejemplo, lastimosamente, Messi se va con todos los títulos, pero, y me duele decirlo, se va también eliminado de una Champions y goleado por un equipo al hombro. Entonces, y es que no es que se ha hecho el equipo al hombro, no. Sino que a veces los jugadores no te dan ese respaldo. Entonces, sí, sí, por ejemplo, Cristiano se echó el equipo al hombro con Portugal. Fue campeón de la Eurocopa. Pero también Messi se echó el equipo al hombro ahorita en la Copa América. Sí, 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 aunque en la final tal vez no fue el mejor de la final, sí se lo echó el hombro durante toda la Copa América. Y es que, de verdad, el peso que lleva Messi encima por ese tema y de ser el mejor, ¿verdad?, para algunos, creo que eso es lo que de verdad a veces lo amarra, lo ata. Y por eso yo creo que el cambio es bueno. Ya él también está acabando su carrera. Llegar al PSG es un cambio sano, como todo en la vida. O sea, nosotros también podemos tener cambios que sean sanos para nosotros. Nada más vamos a leer unos comentarios por acá. Dice Marlon Zárate. Eso, Pedro, ya tiene apoyo por acá, Pedro, qué bueno. ¡Salud, Marlon! ¡Eso! ¡Salud, salud! Dice Silvia Meléndez. Con esta contratación, Fijo Navas banca por un buen rato. Bueno, es un criterio. Y con Messi, ¿qué clase de equipo? Dice Silvia Venegas, traidor, los morados no te quieren. Dice Marlon, también todos nos vamos donde mejor calienta el sol. Dice Silvia, amor por la camiseta ya no. Igual no deja de sorprender, noticia bomba, con esa canción y se marchó, matan a Cris. Dice por ahí Silvia. Ian Smith, Ian Smith también. Ian Smith también. Sí, correcto. Ian Smith. Dice Marlon Zárate también. Bueno, aquí apoya a CR7. Te dice grande CR7, sí. Grande Manu, así se habla. Te amamos Manu. Y Cristiano es una máquina increíble. El mejor para Marlon. Bueno, son las opiniones de muchos, ¿verdad? Ahora ya tenemos que cambiar el chip, ¿verdad? Porque, bueno, va avanzando el reloj. Nos va ganando el tiempo. Y de verdad es que tenemos muchísimo, muchísimo de qué hablar. Vamos rápidamente. Bueno, primero hagamos un interludio, ¿verdad? Aquí una pausa porque quiero saber nada más ahora que hablamos de Johan Venegas. Pedro, vos que estás ahí de primera mano en Honduras, se está hablando del tema de Johan Venegas. Se habla acá. Yeida lo desmintió en micrófonos. No sé si se sabe algo de que podría llegar al Olimpia. O sea, justamente el delantero de Liga Deportiva Alajuelense. ¿Qué te sabe por allá, Pedro? Pues mira, tengo una persona, bueno, amigo mío, ahí, y le hice la pregunta y me dice que no se sabe nada. Es decir, el club no se ha comunicado hasta el día de hoy con Johan Venegas. Eso se lo puedo decir de primera mano. Hasta el día de hoy no se ha comunicado con Johan Venegas. No sé qué puede pasar en los próximos días, pero todavía no se sabe nada de la contrastación de Johan Venegas a los lindos. Claro, y qué bueno tenerlo también de primera mano acá con Pedro. ¿Por qué? Porque también cuando Yeida habla, la gente puede llegar y decir, no, es que claramente está evadiendo el tema o está tratando de calmar las aguas, pero es que no necesariamente es así. O sea, yo creo que puede ser que sea cierto realmente que Yeida, porque también sabemos, Yeida no se la va a jugar a decir que no y después que su imagen caiga. Entonces yo creo que lo bueno es, por lo menos acá con Pedro, poder ratificar eso, ratificar el tema de que no, o sea, no se sabe nada todavía, nadie ha comunicado nada. Entonces es un aplauso para Pedro, ¿verdad? Que nos tiene esa noticia en la exclusión. Definitivamente es bueno, de verdad, o sea, optar acá por tener toda esta información de primera mano y de verdad, de nuevo la bienvenida. Pedro, ahora sí, vamos con más temas, porque queremos analizar y escuchar muy rápidamente lo que son las conferencias de prensa. Son cortitas y vamos a poner extractos pequeños de lo que fue la conferencia de prensa, tanto de Andrés Karevic como de Mauricio Reich, porque sí tenían muchísimo, muchísimo de qué hablar, ambos técnicos. Entonces por acá vamos a pasar nada más a escucharlos y ya regresamos con ustedes. Hemos hecho un partido bastante parejo, primer tiempo, con alguna opción en el gol más y después, bueno, cometemos errores que nos cuestan. Pero bueno, al final de cuentas somos un equipo, como equipo y unido como equipo. Sé que soy el responsable, soy el líder de este equipo, pero bueno, lo que queda es trabajar, apoyar a todos los jugadores, el cuerpo técnico para salir adelante y sabemos que es una derrota dolorosa por el rival, porque es una supercopa. Pero bueno, lo que nos queda es poner el pecho y salir adelante. No, creo que no es Andrés Karevic, creo que somos la Liga Deportiva de la Jolencia. Somos un equipo y por diferentes circunstancias a lo mejor no hemos podido conseguir más título para esta institución. Sabemos que hicimos una reestructura importante, que sabíamos que los cambios que hemos hecho seguramente no iban a costar, a pesar de haber peleado siempre arriba, peleados finales, pero bueno, seguramente esto no va a servir porque sabemos que tiene un buen equipo, tiene un buen plantel, que tiene jerarquía para, en estas situaciones difícil, salir adelante. Don Andrés, ¿qué tal? Buenas noches. Eduardo Castillo, estamos en vivo para Trenica Radio. Don Andrés, a la Jolencia pasa a ser un equipo que el torneo anterior fue invicto y pierde nada más en semifinales. El equipo que menos goles recibía, el que más goles metía, arrancar un torneo donde no ha todavía ganado. Campeonato local y ese partido. Con jugadores hoy, por ejemplo, en la titular, que no tenían un sub-21. Bueno, generalmente eso lo ha venido haciendo también en algún momento y sobre todo en el pasado. ¿Por qué ha cambiado tanto? ¿Por qué está pasando que ha cambiado tanto ese panorama en la liga del semestre anterior y ese arranque que ha tenido el campeonato? Bueno, como lo dije en la conferencia pasada también, creo que tuvimos varios jugadores fuera de la pretemporada. Los he lesionado, con Salvatierra lesionado, con Arriola lesionado. No pudieron hacer una buena pretemporada todos y al final de cuentas, claro que el inicio nos está costando. No pensábamos que nos podía costar mucho, pero bueno, al final de cuentas nos está costando agarrar el ritmo, agarrar el ritmo de juego. Pero bueno, no es excusa. Hay que seguir trabajando, dar vuelta a la página. Sabemos que, como digo, es un golpe fuerte, pero bueno, esperemos que este golpe fuerte nos sirva para salir adelante con esta situación tan difícil que vivimos hoy acá. Don Mauricio, buenas noches. Maynor Solano, de FUTV. Mauricio, ¿cuáles son las claves que ha tenido el Deportivo Zaprisa en este arranque, no solo de campeonato, sino ganando contundentemente una final, una nueva final en este caso para su persona? ¿A dónde radica el cambio de la intensidad y la buena definición? Porque Zaprisa en tres juegos lleva marcadas diez anotaciones. Bueno, muy buenas noches. Realmente estamos tratando de adecuar el equipo de una manera que nos favorezca, de acuerdo al perfil de los jugadores que tenemos, de los refuerzos que han llegado. Y como lo vengo diciendo, nos sentimos tranquilos con lo que venimos realizando. Bueno, siempre es bueno ganar, siempre es bueno levantar otra copa. Estaba por delante, estábamos jugando contra un grande como es a la Juelense. Estábamos abajo 1-0 también. Fue una buena muestra de personalidad de parte de nosotros también, venir de abajo contra la Liga y mostrar lo que terminamos haciendo al final del juego. Porque todos los partidos anteriores veníamos con el resultado a favor, esta vez estábamos con el resultado en contra y también tuvimos personalidad para sobreponernos a eso. Mauricio Manuel Solano, de Radio Actual, felicitarte primero por la obtención de un título más. Hubo dos cosas que me agradaron muchísimo. La composición de la media cancha al inicio del partido con buenos tocadores y con un hombre delante de los centrales. Pero cuando el equipo necesitó defenderse, porque sabía que la Liga se le venía encima, jugó con un planteamiento un poco más defensivo y al contragolpe. Entonces, eso me parece que hay diversidad en el Deportivo Zapriza de una cosa y otra. Sí, exactamente. Buenas noches. Estamos tratando de darle equilibrio, ¿verdad? Con un equipo que inicia de un trato de pelota diferente. Veníamos con un gasto de una cancha y un partido complicado allá en Pérez Celedón. Por ahí hemos estado tratando de dosificar las cargas para que nuestros jugadores puedan aguantar el traje que tenemos. Ahora vamos domingo, miércoles y por ahí estamos viendo, estamos viendo a nuestros jugadores, su comportamiento en partidos importantes como el día de hoy. Vemos a Pemberton, vemos a Jeylon ya acomodándose y moviéndose bastante bien. Así que son opciones que vamos a contar a lo largo de este torneo y que podamos comportarnos bien cuando tenemos que tenerla y también cuando el equipo rival se nos viene encima a tener un comportamiento defensivo aceptable. Yo creo que eso lo hicimos bien hoy. Compañeros, eran las declaraciones y a todos los que nos ven, eran las declaraciones que daban tanto Andrés Karevic como Mauricio Wright pospartido de la Supercopa. Y usted también tiene los videos completos en el Facebook, en nuestro Facebook de Fútbol Sin Censura. Usted puede chequearlos ahí y ver todo lo que dijeron. Acá, bueno, por cuestiones de tiempo ponemos solo un extracto, pero muy rápidamente voy a hacer mi intervención y después ya a los compañeros les daré el micrófono. Creo que se nota la diferencia, ¿verdad? De un marcador tan abultado como el que se dio de 4-1 a favor del Deportivo Zapriza. La cara de Karevic se nota, ¿verdad? Cierta, se nota intranquilo. Él sabe que no es un buen resultado. Pese a las declaraciones que él da, también hay que estudiar y ver la gesticulación, ¿verdad? Los gestos que él tiene a la hora de dar esta conferencia. Él trata de hacerlo como muy democrático, ¿verdad? Políticamente aceptable. Dentro, al frente de los micrófonos, ¿verdad? Y de las cámaras. Pero creo que en este caso la cara dice mucho, pese a que anda la misma mascarilla, ¿verdad? Que le tapa medio rostro. Igual, o sea, se ve intranquilo. Él sabe que la liga no se ve bien, pese a que por ahí hablaba de un partido equilibrado. Que fue equilibrado hasta cierto punto. En los 15 minutos buenos, como decía yo ayer, que tuvo Alajuelense. Pero, de ahí en fuera, creo que Karevic sabe que algo no está funcionando. Y más de una regañadita se tuvo que ir por ahí. Y paso nada más rápidamente al tema Mauricio Wright. Lo contrario. Tranquilo, confiando en su equipo. Está probando cosas nuevas y le están saliendo. Que eso es lo importante para el Deportivo Zapriza. Él mencionaba el tema de Jalon Haden, que sí, está retomando nivel. Mencionaba el tema de Josimar Pemberton, que es un excelente revulsivo. Hablaba de, bueno, hay que hablar y yo lo voy a decir, Orlando Sinclair. O sea, un partidazo también. En fin, creo que eso es lo que yo rescato. Más que lo que dicen, sino los gestos, ¿verdad? El lenguaje facial que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, no sé qué opinan ustedes. Voy a arrancar con Manu, que lo veo que tiene ganas de hablar sobre este tema. Manu, ¿cómo ves vos este tema y las declaraciones que da tanto Karevic como Mauricio Wright? Que también, bueno, Karevic por ahí dijo ciertas cosillas. Vamos a ver, primero que todo, Karevic se contradice el mismo. En esta conferencia de prensa dice que si perdemos es Liga Deportiva de la Juanaense, no es Karevic. Cuando hace dos días atrás dijo, no se dan cuenta de lo que he hecho yo para que Karevic esté donde está. Entonces, ahí se contradice él directamente en la conferencia de prensa después del partido. Segundo, en el caso de Mauricio Wright, me toca como Manu admitirlo. Mauricio Wright ha llegado a hacer una labor muy importante en el Zapriza. Un emergente, ¿verdad? Sí, sí, emergente, pero llegó a decirle a los carajillos, a los cachorros del Zapriza. Bueno, digamos cachorros de la Liga, digamos a los zapricistas. Vaya papito, ¿usted quiere jugar en el Zapriza? Esta camiseta pesa. No es venir a jugar por plata, pesa. Y le pesa, ¿quiere jugar? Siga jugando. Ahí está todavía, ¿cómo se llama? Luis Hernández, Walter Cortés, que todavía los mantiene, a pesar que todo el mundo los quería por fuera. Pero algo les vio, y les ve corazón morado, a diferencia del otro lado de la Liga. Hoy Karevic, en esa conferencia de prensa, Karevic se ve sumamente estresado. Sabe que ya la cuerda se le acabó. Por ejemplo, yo digo que la Liga gana 3 a 1 a Cartago, porque es la única opción que tiene Karevic para seguir en el banco de la Liga. Es la única. O sea, tiene que golear a Cartago para dejar todas las dudas por fuera. Si no gana, se va. Y segundo, Mauricio Rai está muy tranquilo. Mauricio Rai llegó y dijo, bueno, este es el libreto que voy a hacer. El que quiere estar dentro de este libreto, bienvenido sea. Te voy a decir algo, Manu, con respecto al tema de Mauricio Rai, he escuchado colegas que han tenido la oportunidad de estar muy cerca, ahí en cancha, ¿verdad? Haciendo cancha con diferentes medios de comunicación. Y bueno, a Mauricio se le sale, ¿verdad? Una que otra palabrota, porque así lo tengo que decir, aquí sin censura. No les aguanta nada. O sea, no le aguanta nada a los jugadores. Entonces, no sé hasta qué punto eso es bueno o malo. Porque también es un tema de comunicación. Es un tema de comunicación con los jugadores ya dentro del camerino, saber hasta dónde van a aguantar. Y que ellos sepan también que es cancha. Como acá nosotros decimos, lo que pasa acá, se queda acá. Si hay un pleito, hay pleito. Y después nos vamos y todos somos amigos. Creo que así debería ser, en ese caso, en cancha para el Zapriza, para la Liga, para el equipo que sea. Nada más, ya te doy la palabra de nuevo, Manu. Porque yo tengo una duda, y a vos también, Cris. Pedro, vos no sé hasta qué punto estás empapado de la situación acá en Costa Rica, perdón, con ese clásico. Pero allá también en Honduras hay clásicos, ¿verdad? Clásicos de clásicos. Yo quiero saber, si pasar algo así, un 4-1 en un clásico, es para echar a un técnico. Allá en Honduras son tan drásticos. Fíjate que, dependiendo la situación, por ejemplo, el clásico, uno de los clásicos acá, Olimpia-Motagua, que es últimamente las finales acá en Honduras, si pasaron en una situación, por ejemplo, que Olimpia golee a Motagua, que sí lo logró en este campeonato pasado, no echaron al técnico Diego Vázquez por todo lo que ha hecho con el equipo. No, todavía no lo han echado, pero si el técnico viene con resultados así, mediocres, creo que sí. Los clásicos aquí para los dirigentes son bien importantes. Clásico Olimpia-Motagua, los clásicos España-Maratón, el clásico Olimpia-España, Maratón-Olimpia. Todos esos clásicos son importantes para los dirigentes. ¿Cuál clásico más importante acá en Honduras? Por ahorita, como están los equipos, es Olimpia-Motagua, pero un Olimpia-España, antes, hace 20 años, era un clásico, se llama el clásico moderno acá, y era un clásico ver un Olimpia-España. Ver un Olimpia-Maratón también era un clásico y no digamos un Olimpia-Motagua. Entonces nos hemos quedado con Olimpia-Motagua porque estos dos equipos, en las últimas cinco temporadas, se podría decir, han invertido para que sus equipos queden campeones. Entonces, y desde que llegó Troglio a la Olimpia, no ha parado Troglio de ganar. Le ha quitado la hegemonía al Motagua y le ha, como quien dice, le ha pegado una cachetada al director técnico del Motagua, que el domingo hubo un amistoso que resultó bastante penoso. Pero sí creo que dependiendo de la situación, sí podrían echar un técnico si queda 4-1. Ayer yo estuve viendo, siguiendo el partido, y yo creía que Kadevich se iba a ir. Pedro, allá sigue mucho el fútbol nacional, ¿verdad? Sí, fíjate que sí, se sigue, mira, se sigue el fútbol de ustedes, nada más porque somos rivales en eliminatorias y máxima ahorita. Entonces, sí seguimos bastante. También, obviamente, por los hondureños, que ahora ya está Elmer Guisi, que vamos a ver cuándo hablamos de ellos. Jorge Rojas, Alex López, hay un muchacho ahí en esa división que se llama Jonathan Tejada, que es un gran jugador, pero tuvo una lesión en la rodilla, y bueno, pasó a un equipo brasileño de la Liga de Ascenso, pasó a otro equipo y después lo contrató el Limón, que no sé si lo contrató estando en primera o estando en seguida. Ahora, qué rico que es, ¿verdad?, poder hablar de estos temas, Cris y Manu, entonces por eso vamos a aprovechar a Pedro, lo vamos a tener por dicha y esperamos por muchísimo tiempo más. Pero, Pedro, vamos a ver, primero, quería preguntarte algo, Olimpia, ¿se podría comparar, o podríamos utilizar la palabra vanguardista junto con Liga Deportiva Alajolense? Porque nos comentabas, y hay una nota en torno a eso, de un CAR, ¿verdad? Sí, correcto, un centro de alto rendimiento. Correcto, Alajolense, bueno, ya tiene bastante rato con el centro de alto rendimiento por acá, allá lo están volando Olimpia, creo que es el primero, ¿verdad?, que tienen por allá, así de esa índole. Correcto, es el primero. Podríamos decir que son vanguardistas, y cómo ha caído esa noticia por allá, porque viene muy bien, viene en Ascenso de Olimpia, y llega con un centro de alto rendimiento. Aquí la noticia, están esperando que sea 12 de agosto, toda la familia olimpista, porque esto lo estaban esperando desde hace más de 15, 16 años, te podría decir, que lo tenía el presidente, que murió hace unos años, José Rafael Ferrari, que ganó muchos títulos por la Olimpia, que vendió bastantes jugadores, este señor vendió a Isuazo, vendió a Henry Thomas, vendió a Wilson Palacios, vendió a Mayno Figueroa, te podría decir, bueno. Hizo caja, hizo caja con el Olimpia, definitivamente. Bastante. Bueno, entonces, y creo que despuésito, que después de que vendrá a Isuazo, se le viene a la mente el centro de alto rendimiento, pero quería un, bueno, con todo. Un proyecto grandísimo. Un proyecto grandísimo que ahorita Olimpia lo está logrando. Entonces, inclusive ahorita ya está el nieto del señor, que se llama Pastor Serral, ya metido en el centro de alto rendimiento, y bueno, pienso yo que es, para nosotros los hondureños es un avance. Yo me quito la camisa, yo soy el seguidor de otro equipo, pero ya quitándome la camiseta y todo, creo que sí, para nosotros va a ser un avance en el fútbol, que tengamos un centro de alto rendimiento acá en el país, y espero yo que haya unos, dos o tres más. Los equipos, aquí los equipos tienen, pero tal vez los dirigentes no se animan. Y ahorita, pues, no me quiero salir del tema, el campeonato empieza el sábado y empieza con público, y esperamos que la gente, en primer lugar, se porte bien con los temas de bioseguridad, ya sabemos cómo estamos con el coronavirus, y que asista al estadio. Para la España, victoria, que van a comentar, son 3.600 boletos. Entonces, eso anima también a los directivos a poder, pues, aportar más, y ver de qué manera, pues, se saca el fútbol adelante, acá en el país. Claro. Un aplauso, definitivamente, de verdad, para los hermanos hondureños, porque van avanzando muy, muy bien, definitivamente. El tema de que vuelve el público al campeonato, ¿verdad? Bueno, apenas arranca el campeonato y vuelve el público, es de destacar el tema también del centro de alto rendimiento, que ahora tendrá el Olimpia, realmente de destacar, o sea, muy bonito que también vayan incursionando en eso, y ojalá seamos así, acá lo estamos deseando, el Zapriza por acá también está trabajando en un centro de alto rendimiento, por ahí se ha complicado un poquito el accionar de eso, pero bueno, este, de verdad que buenísimo. Y, compañeros, yo sé que los he dejado de lado un toquecito, pero es que ustedes saben, y ustedes como comunicadores sabrán que hay que aprovechar a personas como Pedro, porque ahora mencionaba justamente lo de Guiti, o sea, creo que me gustaría saber una cosa, en tu opinión y en la opinión de los medios hondureños, Pedro, ¿significa un avance o un retroceso para el jugador hondureño venir acá a Costa Rica? Para nada, para nada, dependiendo, mira, se fue Alex López a Costa Rica, yo no lo vi nunca en retroceso, cuando se fue el Eugarrido, tampoco lo vi en retroceso, peor dos de Rojas, todos los hondureños que han llegado, aquí, Costa Rica, por decirte así, ¿cómo te podría decir? Podría ser la, la Inglaterra en Centroamérica, ir a un fútbol, nosotros sabemos acá en Honduras que, Costa Rica nos lleva, por lo menos unos 10 años en el fútbol, en la parte de organización, ustedes son muy organizados, tienen todo bien establecido, incluso hasta con las normas de bioseguridad y todo eso, entonces el jugador hondureño, siempre lo ha dicho, que Costa Rica, están las mejores canchas de Centroamérica, no lo digo yo, lo dijo Ordóje Rojas, lo dijo Álex López, lo ha dicho Garrido, y todos lo dicen, y todos quieren ir ahí. Qué bonito, qué bonito de verdad compañeros, nada más porque se los va acabando el tiempo, pero qué bonito de verdad de escuchar ese tipo de cosas, y no es, o sea, bueno sí, de hecho dicen por ahí verdad, que los chicos somos bastante rajones, pero tampoco es para rajar, creo que aquí es para hacer verdad, hacer compañerismo, y somos hermanos, tanto Honduras como Costa Rica, somos parte de Centroamérica, pero qué bonito escuchar eso, y más porque voy a citar a un compañero de nosotros, un colega, que trabaja acá con nosotros de Fútbol Sin Censura, y es que de verdad nosotros menospreciamos nuestro fútbol, hay que empezar a alabarlo un poquito, o sea, hay que darle el lugar que se merece, creo que de verdad a veces lo dejamos mucho de lado, y acá tenemos buen fútbol, que no salen las cosas a veces, es también la exigencia que tiene el público, estamos de acuerdo, y perdón, nosotros los periodistas, pero creo que tenemos que empezar a alabar ese tema bastante, porque sí, o sea, definitivamente nosotros podemos, y podemos, queremos, podemos, y de verdad deberíamos de hacerlo, vamos a leer rápidamente unos comentarios, para ir cerrando, verdad, porque sí, bueno, nos quedan ahí unos semillas, que por ahí nada más vamos a mencionar rápidamente, pero bueno, dicen por acá, o sea, son demasiadas, dice, Sara Darian Jiménez, vea las ojeras de Carri, que así estaba Centeno, antes de que lo echaran, me imagino, entonces bueno, por ahí tiene un mensajillo subliminal ahí, dice Marlon Zárate, grande Mau, el tema de Mauricio Wright, Silvia Meléndez, grande la S, eso era cuando estábamos ahí con las conferencias, verdad, dice Marlon Zárate, bueno, ahí es opinión de él, verdad, dice Carevisio, este, dice Silvia Meléndez, a los princesos, obvio, la Chema Morada pesa, estamos de acuerdo, o sea, esa camiseta pesa, y lo tienen que saber, por acá, dice Álvaro Rodríguez, estoy una vez viendo un Olimpia, Motagua, mucha pasión, yo soy azul a muerte, dice Álvaro Antonio Rodríguez Rojas, colega y compañero acá, de Fútbol Sin Censura, dice, creo que tirándome a mí, verdad Marlon, como siempre, jaja, échale miel a la liga, de cuando sea Marlon, o sea, hay que decir las cosas como son, o sea, si la liga tiene un cierto orden de rendimiento, y le está yendo bien, y ahora Olimpia, puede hacerlo en Honduras, pues un aplauso para ellos, ya no voy a quemar el aplauso, verdad, porque hay muchos aplausos el día de hoy, voy para mi segundo país, adorado a público, dice Álvaro Antonio Rodríguez, que bueno, de hecho, Pedro conoce por ahí a Álvaro, verdad, que fue quien lo trajo acá, Álvaro es el de los fichajes, acá en Fútbol Sin Censura, y de verdad, es el Yeida, es el Yeida de Fútbol Sin Censura, y Marlon apoyando ahí, a Alan, el colega que hoy no está con nosotros, pero que siempre por acá, verdad, habla de ese tema que les mencionaba, hay que aprovechar nuestro fútbol, y aplaudirle de vez en cuando, para ir cerrando, opiniones de ustedes, Manu, vos, en torno a todo esto que nos comentaba Pedro, de nuestro fútbol, que prácticamente nos dijo, somos la Premier de Centroamérica, entonces hagamos, sintámoslo así, verdad, también, así, o sea, yo siento que, gracias a Pedro, que nos dice que somos la Premier de Centroamérica, lo podemos ser, y lo hemos sido, y lo hemos demostrado, nuestro, en el, nuestra mejor joya, fue Brasil, en aquel histórico, aquel histórico mundial, que no lo vamos a volver a ver, porque realmente es así, hay que ser muy sinceros, el hecho que el jugador hondureño, venga a Costa Rica, y Pedro, vamos a ser sinceros, a la liga, le caen bien, los jugadores hondureños, claro, la liga, mucho, la liga, contrata a jugadores hondureños, y es, y le va bien, sí es cierto, y a mi palacio, es la estrella, es la estrella, gente, a mí, también te voy a contestar algo, a mí, Alex López, me ha quedado viendo, no por él, sino por la posición, que le pusieron a jugar, lo dije ayer, Alex López, no es, un, volante mixto, Alex López, es un 10, la, literal, es un 10, pero, a quién siento, a Alex López, o a Brian Ruiz, ah no, entonces sentemos a un carajillo, más fácil, y juegan los dos, Namán González, es tú, o sea, es que yo soy de la vieja escuela, yo me acuerdo, era Namán González, comiéndose esa media cancha de la liga, grande, Jerry Palacios, Dolmo Flores, fueron grandes hondureños, quien no se acuerda, de, de, perdona, Manu, de ese gol de, de Jerry Palacios en el Azteca, o sea, todo Manu se va a acordar, y Dorados, y Heredianos, y todo el mundo se va a acordar, hasta en Honduras, tuvieron que haberlo celebrado, porque un gol, un Aztecaso, contra el América, no se ve siempre, nada más Manu, te interrumpo, porque hay que seguir avanzando, ya se nos pasamos del tiempo, Chris, en tu opinión, de verdad, se siente bonito, verdad, escuchar, y que ricas estas conversaciones, porque son a nivel internacional, conocer otros criterios. Sí, que, es muy bonito que alguien diga eso, porque, si lo decimos nosotros, nos van a hacer agrandados, que lo diga alguien, que sea de otro país, se siente bastante bonito, porque, bueno, yo también lo siento así, yo antes, sí, yo soy sincero, decía que Costa Rica, Google aquí, era un poquito mal, pero ya, yo creo que hemos venido evolucionando, ya se ven también, que los mejores salen de aquí, muchos salen de aquí, no era como antes, que eran cuatro o cinco, ya son bastante, ya, gente de otros países, ya nos lo conocen más por eso, y por lo que decía, incluso hasta manos, del Mundial 2014, y antes de ese, del 90 también. No repitamos mucho, el Mundial 2014, que si está escuchando, un amigo por ahí, no, un saludo para nuestro director, ¿verdad? José Pablo, pero le hierve la sangre, dice que ya hay que olvidarse de eso, pero no, yo no me olvido, yo me acuerdo, Cris. Yo tampoco. Sí, del 90 también, primer Mundial, octavo de final, no cualquier equipo puede hacer eso, entonces, siento que sí, que sí hemos evolucionado bastante, sí lo siento así, y ojalá, podamos incluso, subir un poco más el nivel, que, que un, yo que sé, un Grecia, un Ticaral, estén arriba en tabla, que pelee contra una liga, contra una prisa, que haya más competencia, que ya con una premia, como le dice Pedro, que no hay cuatro, son seis, ocho, todos, y que se sienta así, una liga competitiva, que siempre es un campeón diferente. Sí, no, no, de verdad, es bonito. Vamos cerrando, nada más, antes de cerrar y despedirnos, dos rumores, verdad, que andan por ahí, muy fuertes, ya me han llegado informaciones, de fuentes, cercanas, a liga deportiva lajuelense, Dave Verbega, estaría a un 90%, acordado, ya casi que todo, para que llegue a liga deportiva lajuelense, todo dependería, ojo, y lo decimos en condicional, porque todavía, no está confirmado oficialmente, pero, estaría a un 90% de llegar a liga deportiva lajuelense, siempre y cuando se dé la venta de Adrián Alonso Martínez, y el tema también de Jimmy Marín, por ahí, este, se habla de que podría convertirse nuevamente en legionario, Jimmy Marín, entonces, ojalá, que lo que ha sido su participación, verdad, con el Zapriza, lo haya, lo lleve a una buena liga, nos gusta tener legionarios, y ojalá que, que salga del país también, porque no, pero eso se va a estar confirmando en las próximas horas o días, nos vamos retirando, vamos despidiéndonos, de mayor a menor, y de local a extranjero, sin ofender, verdad, por ahí, empezamos con Manu. Muchísimas gracias amigos, por permitirme estar hoy, nuevamente con ustedes, creo que hasta la otra semana, los podré volver a ver, por mi tipo de trabajo, que soy salonero, entonces, me cuesta un poquito más, pues estaba libre, entonces, tuve la oportunidad de estar con ustedes, el fútbol es amor, es pasión, como dije al principio, es para ser amigos, no para ser enemigos, exacto, y creo, esos dos chismes, o esas dos, dos referencias del fútbol, Jimmy Marine para afuera, ojalá se dé, un nuevo legionario, y la vuelvo a tirar, como la tiré en el chat, será, que otro murado, se hace grande en la liga, vamos a ver, vamos a ver si se da, Cris, bueno, muchas gracias a todos, que estuvieron aquí en el programa, con nosotros, sé que hay muchos, que siempre están, entonces, se les agradece bastante, como decía hermano, con el tema de esas dos bombillas, ojalá se vaya Jimmy Marine, sería un super bueno, el tema de Invervega, venga o no, es una bomba, porque estuvo pasado morado, entonces, va a dejar mucho de quedar, venga o no, y ahí, le quiero hacer una pregunta, Pedro, que si no conoce, avistuazo, por ahí, para que me firme una caniseta, que bueno, ahí, ahí, ahí habría que buscarlo, habría que localizarlo, que le invita el programa, ojalá, se imagina usted, tremendo, no, que bueno, ahí, ahí podemos, en algún momento, uno nunca sabe, verdad, gestionarlo, como aquí hemos gestionado, verdad, con otros jugadores, de hecho, vamos a, vamos a incursionar en eso también, invitaciones, verdad, y todo, más invitados por acá, Pedro, ya para despedirnos, nos pasamos del tiempo, nada más, decirte también, porque aquí hay mensajes para vos, que fino, Pedro, ojalá siga con nosotros, dice Marlon, y también Silvia Meléndez, dice, excelente el programa, y ya internacional con Pedro, muchos éxitos, más por venir, dice Silvia, entonces, ahí tiene apoyo, verdad, Pedro, también. Muchas gracias, no, muchas gracias a todas las personas, que me han mandado saludos, yo les mando un saludo desde acá, desde la calurosa San Pedro Sula, hasta allá, Costa Rica, y bueno, sí, voy a estar con ustedes, me van a aguantar un rato, y bueno, vamos a ver qué nos depara Fútbol Sin Sensual, excelente, y no, de verdad, un aplauso, para todos ustedes, para todos los que estuvieron con nosotros, durante todo el programa, de verdad, que sin palabras, por el apoyo constante, por los 10 mil, más de 10 mil seguidores, ya, es impresionante, las visitas al sitio web, son grandísimas, también son muchísimas, de verdad, un abrazo para todos, y nada, nos despedimos por hoy, con Pedro, que nos acompaña, que deseamos también, que esté muchísimo, más tiempo, nuestro chamaco Cris, con Manu, que ahí va a estar con nosotros, y todos los otros panelistas, de parte de todos, un abrazo, saludos, y que pasen muy buenas noches, chao, saludos, bye bye, chao, hasta luego, un programa de fútbol, hecho con pasión, para cerrar la noche, con mucha emoción, José Pablo Vega, con invitados, y panelistas comenzarán, el programa que dará siempre, mucho que hablar, fútbol sin censura, donde tienes espacio, para opinar, fútbol sin censura, tu programa de fútbol, por radio actuar, fútbol sin censura, donde quedes callado, tienes que hablar, fútbol sin censura, fútbol sin censura, fútbol sin censura, el programa donde usted es un panelista más, fútbol sin censura, polémica, discusión, análisis, y pasión, fútbol sin censura, bajo la dirección y conducción de, José Pablo Vega, acompañado de panelistas, e invitados especiales, fútbol sin censura, fútbol sin censura, fútbol sin censura, fútbol sin censura, fútbol sin censura,